Bueno, ¿cómo están? Aquí Nico SZ, desde la Argentina GuitarCon. Bueno, vinimos a exponer nuestra primera experiencia acá en esta feria, que recién arranca, pero la verdad que pinta muy bien, pareciera que va cumpliendo las expectativas. Nada, trajimos algunos instrumentos, no pudimos traer de todos los modelos que están, pero bueno, vinimos con unos cuantos modelos, la Brava, vinimos con un par de Valiant, la nueva Polara también, para zurdo y para diestro, trajimos una zurdita para que puedan probar, un par de Torinos y acá una Handrail dando vueltas, nada. Nos faltaron modelos, nos faltó la Impala, la Rambler, pero bueno, no había nada en el taller y estamos en época de mucho laburo, por suerte, así que no pude traer otras cosas. Pero bueno, feliz, acá estamos, todo en orden.